Bueno, este es un pequeño vídeo para aprender a instalar Skype en nuestro ordenador y poder hablar con el resto del grupo de ecologistas de nación sin gastar una ni un duro. Empezamos abriendo el navegador, buscamos Skype, nos metemos en su página web. Como veis es muy sencilla, tenéis a descargar Skype y tarda un poquito pero automáticamente saldrá una ventanita como esta. Aquí la tenemos, le damos a guardar el archivo. Yo acelero un poquito el proceso y cuando termine de descargar seguimos con el vídeo. Una vez que ha terminado de descargarse, lo abrimos, le hacéis doble clic y si os sale cualquier tipo de aviso le dais a aceptar, continuar o ejecutar. Lo ponemos en español, ya está, aceptáis, comienza a instalar. Lo vamos a dejar un poquito que se lo toma con calma, ¿vale? Y ahora seguimos. Ahí veis que va cargando poco a poco, con distinto, con duplicidades. Bueno, nosotros nos lo tomamos con paciencia. Bueno, ya está, se ha instalado, ¿vale? Lo iniciamos. Vamos a ir cerrando estas ventanas. Y tenemos que poner nuestra cuenta de Skype. Según dijeron en el correo, para que todos tuviésemos la misma cuenta, ponéis ecologistas de nación y al sitio de donde seáis. Bueno, veis, esta es la dirección que nos han dicho que pongamos. Yo en mi caso pertenezco a ecologistas de nación de Cáceres, pero como ya tengo hecho el correo, voy a inventármelo, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, Cáceres con dos Cs. Ponemos así. Aquí escribimos lo mismo. Me falta práctica en esto de hacer vídeos, yo creo. Y nos inventamos una contraseña que sea fácil de recordar. Decimos que nos hemos leído el acuerdo de licencia. Vamos a siguiente. Ponemos nuestro correo. Esto yo normalmente lo quito para que no nos llenen de acuerdo la bandeja, que bastante tenemos ya. Ponemos la ciudad a la que somos, de la que somos. Y damos a conectar. Empieza a iniciar sesión. Lo primero va a tardar un poquito, pero luego suele ser rápido. Y bueno, aquí ya lo tenemos conectado. Seguimos. Vamos aquí a comenzar. Bueno, aquí tenemos a gente de distintos sitios de ecologistas de nación. Y una chavala que se puso en contacto con nosotros aquí en Cáceres. Si queréis buscar, podéis buscar los usuarios. Ponéis ecologistas de nación. Y a ver quiénes salen. Veis, hay ya unos cuantos. Bueno, cuando queréis hablar con alguien, simplemente tenéis que hacer clic en él y darle a llamar. Es bastante sencillo. Creo que con eso ya os vale. Si tenéis alguna duda, no dudéis en mandar un correo a cáceres arroba ecologistas de nación punto org. Bueno, un saludo a todos.